Bueno, no sé qué día será el 31, calculo que será sábado, pero el sábado salimos a las 2 de la tarde, celebrando el último día del año, y el domingo el primero, que son días muy importantes, hijo, no falte, sábado y domingo no falte, estaré previcando a las 8 de la noche, amén. Vamos a abrir nuestra vida en el libro de los Salmos, Salmos capítulo 14, no lo vamos a hacer muy largo, para que pueda volver, aparte sí que había poca luz, y no queremos que se quede sin luz en el regreso. Salmos capítulo 14, versículo 1, y vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere prevegar. ¿Cómo la pasó anoche? ¿Bien? ¿Comió bien, no? ¿Está más rellenito, le digo? Me veo más rellenito, ¿eh? Salmos capítulo 14, versículo 1, leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido y hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a unas se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad. Le devoran a mi pueblo, como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sion saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciera volver los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Cierre sus ojos, por favor. Padre amado Dios de gloria, Dios de amor y de misericordia, Señor Jesús, revele su palabra en esta noche a todos sus hijos. Padre, denle el discernimiento a cada uno de ellos, para que ponga por obra el 30, el 60, el 100 por uno, lo que usted les quiere prebicar. Padre, prebique usted, sabe que si usted no prebica, yo no quiero ser el mensajero. Utilíceme como una simple herramienta en sus manos, para que la unción, para que la bendición, para que los provigios, milagros, maravillas y liberaciones sean desatados del alto cielo. Padre amado, si el día que nos llegue la muerte a cada uno de los que estamos aquí, a nuestros hogares, al abrir nuestros ojos, todos podamos haber ganado un lugar del reino celestial, para la gloria y gracia de su nombre. Amén. Amén. El pueblo vise. La iglesia vise. Amén. Dale un fuerte aplauso a la mente de Dios, hijo. Apláudale fuerte. Miren qué linda palabra. Dice el necio en su corazón. Miren cómo llama la Biblia a los que no creen en Dios. Dice el necio en su corazón. No hay Dios. Ustedes saben que hay gente que lamentablemente no cree en Dios. ¿Usted conoce gente que no cree en Dios? No cree en Dios. Son ateos. Tan endemoniados. Prefieren creer en el mono, que venimos del mono, que venimos de acá, que venimos de allá, que venimos de fulano, de mengano. Pero no quieren creer en un Cristo que murió y resucitó por ello. No quieren creer a la palabra. Ahora, y así termina, porque los que no creen en Dios son necios. Usted puede decir, pastor, yo soy multimillonario. Yo le voy a hacer una pregunta. Está bien, le voy a decir. ¿Usted cree en Dios? ¿Usted cree en Jesús? ¿Cómo el Hijo de Dios es insuficiente salvador? Si me dice que no. Usted no tiene nada. Porque lo que usted tiene es para un par de años. ¿Qué sabe hasta cuándo vamos a vivir? ¿Verdad o no? ¿Qué sabe si vivimos hasta los 60, 70, 80? Más de eso no se vive. 90. Ya está. Se finís. Si nos vemos. Ante moriste. Y como dice la Biblia, ¿para quién son todos estos graneros y toda esta riqueza? Es decir, que un hombre rico guardó, 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 planta, planta, granero, granero, que significaba dinero. Y dijo, bueno, alba mía, dijo un día, ya tienes tanto dinero, vamos a descansar ahora. Y ese día vino Dios a llevarlo a la muerte. Y dice que es la muerte. Le dijo, hey, necio, ¿para quién es todo esto que guardaste? ¿Pagó no va a ser? Porque vos te llevo ahora. En el mismo momento. O sea, que eso lo va a disfrutar quien lo encuentre. Tus hijos, tu esposa, el vecino o el primero que lo encuentre se lo lleva. Entonces dijo, los sabios somos usted y yo. Que un 25 estamos adorando al rey de reyes y señor de señores. Porque usted y yo al infierno no nos vamos. Al cielo es que nos vamos. ¿Cuánto le aplauden los que nos vamos al cielo? Porque somos sabios y adoramos a Dios todos los días de nuestra vida. ¡Aleluya! El evangelio es para amarlo, hijo. No es para tomarlo por negocio. Hay gente que pone en iglesia como si pusiera, no sé, una carpintería, una fiampería, una carnicería. ¿Me entiende? O sea, su proyección es el dinero. Por eso nunca avanza, por eso siempre están y pasa algo y le pasa algo porque su vista está puesta en el dinero y no en adorar a Dios verdaderamente con un corazón constricto y humillado. Yo empecé la iglesia hace muchísimos años atrás, hace 16 años atrás. Y siempre sembré, 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 sembré. Nunca fue, voy a poner iglesia para poner dinero. No, yo ni quería ser pastor. Yo quería hacer cualquier cosa. Quería ser jugador de fútbol. ¿Cómo juego? ¿Qué jugador? Quería ser jugador de fútbol. Quería tener cualquier oficio. En mi vida me imaginé que iba a ser pastor. Pero no te puedes escapar de lo que él quiere. Yo no quería ser pastor. Él quiso ser pastor. Por eso es una iglesia de milagro, provincia y maravilla. Porque cuando Dios te elige, no hay nadie que se pueda escapar. Y Dios está en el asunto. Cuánto le aplaude a los que somos elegidos por Dios. Aplávele, aplávele, aplávele fuerte. Mira, tu hermano te escogió Dios. Te escogió Dios. Yo me escapaba, hijo. Yo era como Jonás. Decían todos los predicadores de mi época. ¿Serás un predicador del mundo? Decían, no, déjame tranquilo. Digo, yo quiero hacer lo mío. ¿Dónde iba? Alguien me decía. Te veo prevecando en las multitudes. Yo decía, no, yo te voy a poner un retorado, muchachos. Prediquen ustedes. Yo vengo a congregar. Pero no me pude escapar. Quise escaparme. Quise escaparme. Y Dios me cortaba. Hasta que verdaderamente entendí que fui mandado a esta tierra para prevecar al rey de reyes y señor de señores. Y hoy soy el hombre más feliz del mundo porque estoy en la voluntad de Dios y no en la mía. ¿Cuánto le aplaude a los que están felices en la voluntad de Dios? Aplávale, aplávale fuerte. Y a la... ¡Fuego de Dios! ¿Me entiendes? Porque nosotros vamos a ser felices, hijo, cuando estemos haciendo lo que el Padre quiere que hagamos. Ahora, si tú estás haciendo lo que tú quieres y Dios por misericordia no te mata, vas a vivir una vida infeliz. ¿Cuántos saben que los que viven una vida que no es la que Dios quiere o lo que Dios quiere es vida de infelicidad? Levante la mano, ¿verdad o no? Son infelices, hermano. Porque no estás haciendo la voluntad de Dios. Dice Salmos 14.2 Se han corrompido y hacen obras abominables. Dice, hermano, pórtese bien, hermanito, pórtese bien. No hay quien haga el bien. Dice que Dios no encontraba quien haga el bien. Estaba en todo perturbado, endemoniado. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Dice que Dios miró a la tierra a ver si había alguien. Alguien que clamara, alguien que buscara. Y hoy Dios está mirando a la tierra y ve a todo de parranda y siguen comiendo y chupando y siguen de fiesta. Pero en la calandra 29.56 hay una luz de Dios que ilumina. Y Dios dice, ahí están los sabios. Dale la bendición. Levante la mano y reciba la bendición en el nombre de Jesús. ¡Ámela! ¡Amén, amén! Y amén. Cuento el aplauso de los que reciben la bendición de los altos. Te amo, Dios. Díale un besito y dale. Lo amo con mi alma, maestro. Dígalelo a, maestro, el nombre más grande de todas. Jesús de Nazaret. No hay más grande que él. Los demás, todo, firulachia. Jesús, Jesús, Jesús y Jesús. Y después, hoy estoy yo, mañana va a haber otro, y pasado viene otro, y después yo me muero, y se muere el otro, y feliz me muero, y feliz año nuevo, y todo pasamos. Hay uno solo que no pasará, y a él solo adoraremos y honraremos hasta la muerte. Jesucristo de Nazaret. ¡Aplámalo fuerte! ¡Vamos todavía! ¡Salud! Ni jugo tengo hoy. Me falta la del asistente. Ni jugo, voy a tomar un perfume. Y dice la palabra. Y dice. Pero eso es lo lindo. ¿Cuánto dicen a mí? Hoy estamos, estamos los que amamos a Dios verdaderamente, ¿no? Muchos anduvieron de fiesta, que le duelen las panchas, que tienen sueños. Nosotros estamos acá, hermano. Entonces, usted dice, ¿cómo puede ser que esté tan bendecido? Porque yo busco, porque yo peleo, porque yo lucho por mi bendición. Si vos sos un aragán, te quedás, y no buscas de Dios, pues el problema es tuyo. Pues pues si me ves bendecido a mí, y vos estás siempre en el mismo lugar, el problema es mío, por yo haber buscado de Dios. Entonces yo estoy recibiendo lo que estoy sembrando. Estoy cosechando lo que estoy sembrando. Y vos no estás cosechando nada, porque siempre estás durmiendo. ¿Cuánto dicen a mí? ¿Verdad o no? Dios da a cada uno según sea su semilla. Quiere decir que Dios nos bendice a todos por igual. Dios bendice al que vino, al que no vino. ¿Qué dice durmiendo, maestro? ¿Problema sucio? Yo me voy a adorar al rey de reyes y señor de señores. No importa si tengo un músico, si tengo esto, tengo agua. Tengo a Cristo en mi corazón y soy más que vencedor. Cuánto le aplaude los que con Cristo lo tenemos. Todos, todos, aplaude, 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 fuerte. ¡A la voz del señor! ¡Gloria! Tire un par de tres tiros ahí. Tres tiros de los tres tiros, ¿eh? No, 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 la verdad no. Tire con tres tiros, pipí. Con los fueguitos, no se va a quemar. ¿Qué dice? Todos se desviaron. Están todos perdidos. Aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Ni uno encontró a Dios. Gracias a Dios nos encontró a nosotros ahora, ¿no? No tienen discernimiento. Todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo. Como si comiesen pan. Y a Jehová no invocan. Claro, Dios estaba enojado. ¿No se acuerdan de mí? ¿Cuánto oraron ayer? Antes de la comida. Levanten la mano. No sea mentiroso, ¿eh? ¿Se acordó de Dios o no? Ah, acuérdese de Dios, ¿eh? Porque mire que acá Dios está enojando y dice, comen todo y ni me invocan. Ni un gracia. No es que lo necesite. A ver, Dios no necesita nada de ninguno de nosotros. Él es Dios. Pero él se pone contento. ¿Cuánto oraron a mí? ¿Eh? Se pone contento. A ver, me está llegando al oído que el pastor me la gracias. A mí, te quiero, hijo. Vendame un caramelito. Y te mando un regalito. ¿Me entiendes? Porque Dios es así. Pero no te olvides de Dios. Dios, hermano, no te olvides de Dios. Todo es gracias a Dios. ¿Salió bien? Lo amo, maestro de los maestros. ¿Salió mal? Maestro, lo que usted diga, maestro. Yo soy así. Para mí todo lo que decide Dios está bien. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuántos? Todo lo que decida Dios, le guste o no le guste, está bien. Aplávale fuerte los que tienen entendimiento. Aplávale fuerte. Hay gente que quiere retar a Dios. ¡Eh, Dios! Me va a escuchar, pero te veo un gachetazo en la cabeza. ¡Eh, Dios! Te voy a escuchar, me vas a escuchar. ¿Pero quiénes somos? ¡Ya está! ¡Cállese la boca! Se puede pelear contra Dios. ¡No, no, no, para él me va a escuchar, pero me va a escuchar! ¡Cállate la boca! ¡Muzarella! ¡Cállese! No quiera venir a poner los puntos a Dios, a retar a Dios. Deje que él haga lo que él tiene que decidir. Porque lo que para usted está mal hoy, me dijo que no. Dios sabe por qué te dijo que no. Porque si él te decía que sí, capaz que te morías en la otra cuadra con esa decisión. Él te dijo que no porque él sabe que después del no, vienen diez sí para llegar a la bendición eterna. Cuánto le aplaude a los que saben que la decisión de Dios siempre es la correcta y la mejor. Sea buena o sea mala. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya es el hombre! Día conmigo, toda arma, dígalo, toda arma forjada contra mí no prosperará. Se le va a mojar la pólvora y no van a poder disparar porque hay un Dios que nos cuida y nos protege. ¡Cuánto le aplaude fuerte los que saben que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará! ¡Aleluya! 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 ¡Oh, que de Sion saliera la salvación de Israel! ¡Cuando Jehová quiere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel! Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza, entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré el Jehová. ¡Vámonos, palmas, vamos! Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré el Jehová. Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. ¡Vamos, vamos, que ya empezamos otra vez! ¡Dale, Fede, seguidme! ¡Dale, dale, dale! ¡Palma, palma, palma! Me ha hecho libre y él se ha llevado todo mi dolor. Me ha hecho libre y él se ha llevado todo mi dolor. Me ha hecho libre. Y ala y ala, ponga su mano en su frente, hijo, ponga su mano en su frente. Padre, en el nombre santo de Jesús, a ti reprendo todo diablo, demonio, principado, potestad, brujería, hechicería, toda maldición, todo aquello que quiera tenerte oprimido, todo aquello que venga del infierno. Ha reprendo al mismo Satanás como su siervo de Jesucristo que es hoy aquí en la tierra. Y por el don de la misión que ha sido entregada, le ordeno a Satanás cualquiera sea su nombre. Con la santa sangre de Jesucristo, ¡Fuera! 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 En el nombre de Jesucristo, ¡Amén, Amén! ¡Sí, Amén! Levante la mano porque algo va a caer sobre ti, hijo, levante tus manos. Algo va a caer sobre ti, es la última adoración de la noche. Levante la mano porque algo va a caer sobre ti, hijo, levante tus manos. Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y tu gloria tocaré Todo el mundo alábelo Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y tu gloria tocaré Ábrele la luz ahora Y están cayendo Tu gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Está cayendo Está cayendo Su gloria sobre mí Y sanando heridas Levantando al caído Tu gloria está aquí Oh, sí, Señor Tu gloria está aquí Padre Padre, declaramos un 25 de noche Buena, llena de la bendición Y los vamos bendecidos En el cuerpo, alma, espíritu y corazón Para que el 31 y el primero Estemos otra vez en el templo Despidiendo un año Y recibiendo al otro Junto a la bendición de Dios En el nombre santo de Jesús Amén 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 Y amén Dele un fuerte aplauso ¡Aleluya! 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 ¡Qué lindo que es adorar a Dios! Lo amo con mi alma, hijo Lo espero el 31, las 2 de la tarde Y el primero, las 8 de la noche Que no falte y se va a marcar Todo el 2024 para su vida y la mía Amén Está despedido, hijo Que tenga una feliz noche buena Y que vuelva en paz ¡Chao! Nos vemos la semana ¡Chao! ¡Lo chamos! ¡Beticiones para todos! ¡Feliz Navidad! ¡Chao!